¡Ey, ay, 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 ay! Comienza una nueva edición de Historias de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar. Porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Es una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud el milagro de la vida. ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Ey, ay, 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 ay! Muy, pero muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a estas Historias de Piel que compartimos juntos aquí por Metrópolis FM, Nicole Mendick, en la producción. Mi nombre es Cintia Caravaggio y, por supuesto, en la conducción también el psicólogo, sexólogo Rubén Campero. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches, muy buen domingo para toda la gente de Historias de Piel, de Metrópolis FM. Hoy, un domingo más, con un tema vinculado a sexualidad, vinculado a género, vinculado al tema de la vida, a los temas de la vida en general. Intentando compartir con ustedes esta interacción, animarnos a pensar, en definitiva, que es el fin último de Historias de Piel, utilizando la sexualidad, utilizando el género, los vínculos, como material para, digamos, bueno, provocarlos y provocarlas a ver qué nos surge con los temas que tocamos diariamente en Historias de Piel. Bueno, y hoy, antes de comenzar y de hablar del tema del que vamos a hablar en esta oportunidad, está bueno hacer una mención especial a algo que ocurrió, bueno, en esta madrugada, allí en los Estados Unidos, algo que merece al menos una reflexión. Sí, exactamente, nos estamos refiriendo, básicamente, a la masacre que ocurrió en un boliche gay, hace unas horas, en realidad, por no sé, tanto tiempo, vinculado a la matanza. En este momento tenemos información de 50 personas muertas en Orlando, en un boliche gay, donde concurrían hombres, mujeres, y bueno, una persona que se asigna como integrante de ISIS en el Estado Islámico, supuestamente, bueno, supuestamente esa sería su procedencia, decidió asesinar a 50 personas y seguramente a muchas más que en este momento están heridos, heridas, y bueno, quizá lamentablemente la lista aumente de muertos ante esta masacre que no dudamos desde aquí en Historias de Piel también, más allá que esto pueda también tener que ver con el Estado Islámico, no dudamos en calificar de claramente homofóbica y, por tanto, de una situación realmente repudiable en lo que hace la humanidad, de pensarnos como especie, pensarnos como un mega colectivo que podemos pensar a la humanidad. Y, evidentemente, las reflexiones continúan, ¿no?, tanto sea vinculadas con las cuestiones del Estado Islámico y en la imposición también que se realiza a nivel ideológico de muchas, bueno, de muchas cuestiones, también desde las cuestiones homofóbicas. La masacre, en definitiva, nos hace reflexionar, nos hace pararnos un momento y entrar a pensar en qué es lo que hacemos cotidianamente también con la violencia, ¿no?, cómo, de alguna forma, creamos, inventamos y constituimos al otro, el otro, el distinto, el que está en la vereda enfrente, el que no se parece a mí, el que se opone a mí, ¿no?, el que es totalmente diferente a mí, que básicamente lo catalogó de inferior, ¿no?, y de malo, ¿no? Esto ya tradicionalmente en las películas siempre se venía, cuando uno era chico, ¿no?, las clásicas películas de cowboys, en donde, obviamente, los indios, los mal llamados indios, los indígenas, verdaderos y auténticos dueños de esas tierras, eran significados como los malos. Pero, bueno, toda esta necesidad de construir un otro como distinto, como inferior, como malo, en este caso, vinculado con la homofobia, vinculado con el odio, desprecio, asco, rabia, bueno, angustia, que provoca en ciertas personas y colectivos la gente gay, lesbiana, trans, queer y demás, básicamente como para construir desde un lugar de orgullo una especie de identidad, una identidad consagrada, ¿no? Yo no soy como ellos, yo no soy como ellas y, por tanto, soy distinto gracias a que repudio, odio y masacro a esas otras personas. Tomás, acordar mucho a, bueno, muchos autores y autoras que han trabajado las cuestiones vinculadas con la violencia, estoy pensando aquí, por ejemplo, en el holocausto judío también, y recuerdo a Giorgio Agamben, un filósofo italiano, donde él claramente plantea cómo lograbas, cómo se lograba un sistema, cómo se lograba quitarle metáfora a un cuerpo, cómo un sistema totalitario generaba la idea de que habían seres más cercanos a la posición moral y valorativa que tienen el resto de las especies, las no humanas, para animalizar estos cuerpos, y justamente esto se lograba gracias a quitarle metáfora, quitarle valor humano, y es lo que lamentablemente también hacemos con la homofobia en este caso, y así constituimos al judío, al negro, a la mujer, al puto, al indígena, al pobre, y lamentablemente la lista continúa. Lamentablemente ante la violencia cruenta, en este caso con la que acaba de ocurrir, la masacre en Orlando, en el boliche gay, debemos reflexionar sobre este orden, un orden que amenaza con querer volver, porque estuvo presente, antes creíamos en la universal, antes creíamos en una especie como de megacultura, que nos unía a todos y todos y todas, pensaríamos igual, bueno, la diversidad estalló, por supuesto, y el relativismo cultural también estalló, y nos damos cuenta que depende del momento histórico y la situación y el lugar donde vivimos, también las costumbres van a variar, también las vivencias van a variar, y que el ser humano es un ser humano muy complejo, muy diverso, y que bueno, que no se ajusta necesariamente a patrones de normalización. Sin embargo, hay mucha gente nostálgica de que retorne este sistema totalitario, único, poderoso, que nos dice cómo es la vida, que nos dice cómo se supone que el ser humano debe ser, y por tanto, para que se establezca un ser humano normal, el ser humano que debe ser, deben haber otros que tengan que quedar excluidos, es un hecho, y morir por esa exclusión también. Así que desde Historias de Piel, a partir de esta masacre que acaba de ocurrir en Estados Unidos, en Orlando, en el Boliche Gay, repudiamos obviamente fuertemente este suceso, pero a su vez también aprovechamos para que reflexionemos sobre no solo la violencia cruenta, que es la que nos sensibiliza generalmente, sino con la que tenemos todos los días, nosotros y nosotras, sí, nosotros y nosotras, esa violencia que reproducimos, esa violencia que intercambiamos, esa violencia que está ahí, todo el tiempo presente, y está tan presente que se vuelve invisible, se vuelve naturalizada, de alguna forma que está expresada en los dichos, gestos, palabras, comentarios, insultos y demás. Lamentamos profundamente, repudiamos profundamente esta masacre que acaba de ocurrir en Orlando, en un Boliche Gay, y dejamos abierta ahí la reflexión para que volvamos a sentir que es colocarse en los zapatos del otro, que significa ponerse solidariamente en el lugar del otro, y ahí quizá podamos empezar a sentir y a pensar y a vivir de otra manera las diferencias humanas que son muchísimas. Gracias Rubén, y si vos que estás escuchando también querés expresarte sobre esto y demás, también en nuestra página podés hacerlo allí, dejamos una breve comunicación sobre esto, el repudio obviamente a esto, y bueno, te invitamos a que si querés, el espacio está para que puedas expresarte como está libremente para hablar de los distintos temas que tratamos en los programas, para que dejes siempre tus mensajes, para que hagas tus consultas, preguntes o propongas temas de los que queremos hablar, también de esto podemos estar hablando allí en nuestra página en Facebook, Historias de Piel, así nos ubicas, y allí podemos entonces seguir interactuando. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a estar hablando nada más, cambiamos un poco el tono, ni nada menos que de la eyaculación, la eyaculación, esto de largar, esto de largar el semen, y digo la mala palabra, esto de largar la leche de alguna manera para que nos impacte, ¿por qué? Porque tiene el semen una especie de hipervaloración en nuestra cultura, una especie de ponderación, de mirada como superlativa, super subrayada, de que el semen es esa fuerza interna que los machos tienen, que largan, que fecundan, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las películas porno, cuando un hombre le eyacula en la cara a otra persona, esta persona parece que pone una posición como extasiada, casi como que si le cayera en su cara o en su cuerpo agua bendita, y de alguna manera tuviera que retorcerse de placer en un estado extático, y todas son formas, evidentemente, estéticas para hacernos creer y para sostener la idea, machismo mediante, patriarcado mediante, que el semen es la sustancia secretada del cuerpo, más importante casi de todas las demás. Obviamente que la sangre está muy tabuizada en muchas de las culturas, en la nuestra en particular, y no es en sí una secreción, pero el semen, digamos, tiene un lugar como superimportante. Por tanto, vamos a pensar en la eyaculación y vamos a ver, además también, brevemente, que la eyaculación quizá no solo se den los hombres, que quizá las mujeres también tengan una eyaculación, pero ahora nos referiremos en breve. ¿Qué es la eyaculación? La eyaculación es un reflejo que generalmente coincide en el caso de los hombres con el orgasmo y en el caso también de las mujeres con el orgasmo, que ya lo veremos, así vamos haciendo esta expectativa sobre el tema. Si bien no siempre, la eyaculación puede manifestarse sola, no necesariamente acompañada del orgasmo, porque recordemos que el orgasmo es una serie de contracciones muy placenteras de los músculos, o sea, una reacción muscular, y como reflejo de la eyaculación, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando en los otros bloques, susceptible a alteraciones, susceptible a difunciones, tanto sea por exceso de control como por pérdida de este control, porque es muy susceptible a la ansiedad, al miedo, a las ideas que se te puedan ocurrir, a que te distraigas, como todos los reflejos, ¿no?, en general. Bueno, te invito a irnos a una pausa, pero nos vamos con algo para pensar, ¿sí? Genial. Dale. Algo para pensar. Preguntamos y respondemos para conocer desde la piel. ¿Se puede eyacular sin erección? Algo para pensar. El mecanismo de la eyaculación es diferente al de la erección del pene, por tanto, un varón puede eyacular sin erección si recibe estimulación efectiva. Y volvemos. Y volvemos. Con esto hay algo para pensar. Entonces, ¿se puede eyacular sin erección? Sí, como llama la atención, ¿no? Uno diría, bueno, pero es imposible, ¿no? O sea, uno piensa como que hay una cedilla, tiene que pasar esto para que pase aquello otro. Exacto. Lo que pasa es que la respuesta sexual humana tiene esto, ¿no? Ya Mastery S. Johnson, quienes claramente investigaron en los años 60 lo que tiene que ver con las respuestas sexuales, es decir, las secuencias, distintas fases que las personas atravesamos cuando nos excitamos sexualmente, cuando empezamos a tener una tensión erótica, y si continuamos con la estimulación psicofísica, o sea, con ideas, con fantasías, con... Bueno, con todo lo que implica simbolizar los estímulos eróticos, y a su vez también las estimulaciones físicas concretas que se realizan en el cuerpo, o las cosas que yo le hago a otra persona, todo eso, evidentemente, va a desencadenar lo que llamamos la respuesta sexual, que tiene fases, y estas fases, tanto la excitación, bueno, deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución, ustedes las pueden investigar en internet, no me parece adecuado en este momento profundizar mucho en lo que es la respuesta sexual, son independientes una de otra, y por tanto, por ejemplo, podemos tener excitación y no tener deseo. Personas que, por ejemplo, tienen una difusión del deseo en general, pero sin embargo, cuando las tocan, bueno, reaccionan y pueden tener una respuesta sexual medianamente satisfactoria, porque con deseo generalmente es poco. Lo mismo con el tema del orgasmo y con el tema de la eyaculación, también esto puede suceder porque son independientes. Y si seguimos entonces con esto de la eyaculación, a mí me interesaba también, más allá de tenernos específicamente en las difusiones que ella pueda tener, ponernos a pensar en cuál es el lugar que, digamos, la eyaculación tiene. Y qué importante también mencionar, que si bien esto forma parte del debate, tanto a nivel científico, sexológico, el tema de la eyaculación en las mujeres, como se dice femenina, prefiero no utilizar la palabra femenina, porque feminidad corresponde al campo de los estudios de género, tiene que ver con las asignaciones culturales que se, digamos, ascriben a los cuerpos humanos y no solo a los cuerpos. Porque, por ejemplo, pensamos que la luna es femenina y el sol es masculino y con eso nos damos cuenta que nada tiene que ver, por tanto, con el tema del sexo ni con el tema del cuerpo. Pero entonces la eyaculación en las mujeres muchas veces, y muchas mujeres manifiestan y dicen, de hecho en consultas yo lo he visto, en varias pacientes he tenido, que en el momento del orgasmo tienen una secreción líquida mucho, muy importante, una cantidad importante, incluso mujeres que tienen que utilizar toallas porque mojan mucho la cama y que esta sustancia líquida sale por la uretra y no es orina. En este caso tampoco es una secreción vaginal, recordemos que la excitación en el caso de las mujeres proviene, cuando una mujer se moja, que se dice habitualmente, es porque su vagina transuda, recordemos que la vagina es un órgano interno, la vagina transuda, porque circula mucho más sangre por los brazos sanguíneos alrededor de la vagina y esto provoca que se produzca este líquido de exudación y no es eso lo que está pasando, aparte tendría que ser una ráfaga como muy importante de secreción vaginal, decíamos que tampoco es micción y por lo visto habrían ahí unas glándulas que se llaman las glándulas de esquene que digamos son uretrales, que están por ahí por la pared anterior de la vagina y que están rodeadas además de tejido y algunos de los tejidos que la rodean a estas glándulas son las raíces internas y vaginales del clítoris, por tanto estarían las glándulas de esquene serían de alguna manera homólogas a la próstata y de alguna manera incluso la sustancia que se analiza que estas mujeres, un porcentaje importante, repito, expulsan, tiene ciertos elementos y digamos parecidos a algunos que tiene incluso el semen también, por supuesto que no tiene espermatozoides, porque no están las estructuras anatómicas como para generarlo. Esto evidentemente nos descentra bastante de la idea tradicional de la ejaculación en el caso de los hombres y me parece importante también mencionarlo, aunque esté en el plano sexológico también un poco en debate. Pero si nos centramos de vuelta en el lugar de la ejaculación y específicamente en el lugar del semen, este lugar de leche, parece como que se le estuviera más allá de las características blanquecinas que esta sustancia tendría, parece que habría una especie simbólica de robo en lo que tiene que ver con la leche materna que sería una sustancia nutricia, en sí no es nutricia pero sí es fecundante y en una cultura patriarcal le damos mucho esto del valor fecundante. Un ejemplo de esto también, hoy mencionábamos el tema de la pornografía, pero por ejemplo podemos ver parejas, hombre-mujer, en los cuales ambos hacen chistes alegóricos además a la capacidad fecundante y por tanto al semen poderoso de este hombre que dejó embarazada a su mujer que en ese momento está cursando un embarazo. O sea, tenemos estas cuestiones de que los hombres producen semen a través de sus ejaculaciones y estas ejaculaciones son fecundas, producen cosas en los cuerpos de otras personas. Por esto porque evidentemente también al semen le estamos dando un valor fálico, un valor activo y un valor fecundante que lo constituye por tanto un elemento de importancia como vemos en general en una cultura patriarcal a todo lo masculino. Entonces, fíjense como entonces si le damos tanta importancia a la ejaculación en el caso de los varones y no en el caso de las mujeres. Seguramente mucha gente se enteró ahora de que había por lo menos en debate algo llamado ejaculación en las mujeres como de alguna manera tanto peso, tanta importancia, tanto esto de que los hombres supuestamente son siempre activos y demás y siempre listos, como no se va a ver afectada también el tema de la ejaculación en el caso de las difunciones pero que eso lo vamos a ver más adelante en el otro bloque. Bueno, te invitamos a comunicarte a que tengas cualquier duda, cualquier inquietud, a que nos cuentes, ¿no? ¿Qué valor erótico crees que se le da a la ejaculación? ¿Por qué no forma parte de ese clásico estereotipo visual dentro de un porno que tiene que tener el broche de oro con la super ejaculación? ¿Qué mitos hay en torno a los hombres y la ejaculación? ¿Conoces difunciones en relación a la ejaculación? Y de eso también vamos a estar hablando con invitados que tenemos en esta noche, en un ratito también. La gente de Androclínica que nos está acompañando, siempre nos acompaña, ¿no? Porque el programa es presentado por Androclínica, la clínica de tratamiento justamente de difunción e impotencia sexual masculina. Hoy nos visita el doctor Jorge Diorio aquí en los estudios, así que bueno, si ya tienen inquietudes, consultas y demás, pueden hacerlas comunicándose al ciento cuatro nueve por mensaje de texto y por WhatsApp. Estamos a través del cero noventa y cinco nueve cero ciento cuatro nueve. Te lo digo otra vez, cero noventa y cinco nueve cero ciento cuatro nueve. También estamos en Twitter, arroba historias de piel. Hacemos un brevísimo corte, ¿sí? Se puede viajar de la Tierra al cielo en una hora. Eso es Astronomía en Séptimo Cielo. Somos expertos en nuestra materia. Te esperamos en Robinson treinta y tres setenta y dos y La Rañaga, teléfono veintidós once sesenta y uno veintidós o visitanos en nuestra página web triple doble punto septimocielo punto com punto Uy. Seguinos en Facebook barra Séptimo Cielo Uy y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos. Y seguimos con el tema de la eyaculación y como nos vamos vamos a estar hablando con Jorge y demás en la clínica del tema sobre todo principalmente porque lo que se ve en consulta principalmente es la dificultad en el control eyaculatorio la llamada eyaculación precoz me gustaba antes podernos meter en qué pasa con lo cultural también vinculado y en los mitos y en las ideas que hay en torno a cómo se supone que los hombres deben desarrollar su respuesta sexual en términos de rapidez incluso que estas ideas de que los hombres son hipersexuales parece como que tuvieran y esto es un mito porque la eyaculación precoz o el control la dificultad en el control eyaculatorio no tiene que ver con una hiper excitabilidad erótica de los hombres ni de su piel pero esto está como muy incorporado de hecho una de las soluciones caseras que muchos hombres utilizan es preservativos con anestésicos locales por ejemplo cuando esto no soluciona el problema obviamente de raíz pero tenemos muchas ideas de esta hiper excitabilidad como decía de los hombres que tienen mucho de su sexual que están siempre listos entonces evidentemente todos estos elementos podríamos pensar si no están generando la idea de que los hombres por ejemplo no pueden aguantar esto pasa en las interacciones de parejas a veces cuando los hombres presionan sobre todo cuando en vínculos con mujeres con esta idea de que los hombres no pueden aguantar y que supuestamente si se excitan quedan con los testículos llenos el dicho es como que quedarían llenos de leche llenos de semen lo cual es incorrecto anatómicamente porque el semen genera todo tipo de producción pero tenemos mucho esta idea de que los hombres serían especies de reactores nucleares que no podrían como estar aguantando todo esto cuando se excitan entonces les propongo que vayamos a escuchar una canción una canción vieja hace tiempo ya para ver cuáles son las ideas que tenemos de esta hiper excitabilidad de los hombres y que parece que cuando a un hombre lo tocan todo, todo se arma se arma quilombo se arma relajo parece y vamos a escuchar entonces la canción piel de hombre de nada más ni nada menos para la gente que ya tiene años del Puma Rodríguez no te acerques no te acerques demasiado si bailamos no te estreches no te estreches con mi cuerpo despertándolo aún más no te muevas no estimundes mis deseos no me alientes ni me incites porque tengo piel de hombre que se agita y se alborota rozándote piel de hombre que se aviva y se acalora tocándote piel de hombre que quisiera noche y día estar amándote 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 y la canción ay el Puma el Puma Rodríguez y la canción sí en realidad no dice mucho más de lo que nos interesa pero no se lo puede ni tocar el hombre es una cosa que explota enseguida para un poquito exactamente gracias Cintia era eso lo que quería que viéramos de alguna forma como incluso desde bueno las canciones está tan naturalizado esto de que los hombres parece que tenemos una piel que nada no puede ser tocada siquiera es que el Puma es puro fuego ese es el Puma ese es el tema vos sabés que lamentablemente cuando hay una dificultad en el control circulatorio todo lo contrario el Puma por lo menos no hay mayor fuego la persona está muy ansiosa está muy preocupada por esta vivencia que no puede como controlar pero como está estimulado también en la cultura que lo veíamos claramente en esta canción porque le está advirtiendo suponemos que es una mujer sí sí con la que él se está vinculando seguramente más en esa época por supuesto y el Puma imagínate le advierte que y le pide que no le toque y esta idea que es típica en hombres con dificultad circulatoria de tener que parar no me toques mucho cuidado parece que se pene está en esta posición que va a estallar en cualquier momento hay una amenaza además de que se desborde y ese desborde además es violento cuidado si vos me provocás no sé de lo que voy a ser capaz porque este volcán va a aparecer y te va a arrollar te va a empapar te va a no sé te va a violar no sé porque esto también a veces estas cuestiones de que los hombres somos así tan reactores nucleares no respondo de mí exacto justifica muchas veces la violencia parece que la piel por tanto sería se me ocurría un escudo un escudo contrafóbico porque si tiene tanto miedo que lo toquen bueno siente o en realidad tiene miedo de sentir cuál es el negocio aquí si está advirtiendo todo el tiempo que no lo toquen y suena que algún problema con el sentir tiene porque resulta que inmediatamente se vuelca inmediatamente da por terminada la situación inmediatamente aparece el desborde que es lo que muchas veces le sucede a los hombres con dificultades de control eyaculatorio siente que brota y que solo por tanto va a hacer sentir a una mujer pero el sentir está difícil porque se va a desbordar parece en general y esto se ve muchísimo en las dificultades por lo pronto yo en la consulta me parece es una mirada más psicoanalítica las dificultades que muchos hombres tienen con el control eyaculatorio es que la educación que hemos vivido los hombres en general y seguimos viviendo es que no nos enseñan a identificar las sensaciones placenteras del cuerpo hay digamos esto se ve por ejemplo vuelvo al porno tradicional en general cuando un hombre está penetrando a otra persona él está en control él está serio él digamos no está en descontrol él no está expresando muchos sentimientos no está parece ni siquiera gozando sino que está cumpliendo con su rol de macho que es penetrar por tanto digamos parece que para lo masculino lo importante es rendir y rendir bien o sea que se impone principalmente una necesidad más de tipo narcisista más de tipo de autoestima de que yo tengo que valer tengo que quedar bien parado ante los demás cumplir como hombre entre comillas más que sentir parece que sentir sexualmente no es la impronta principal para constituirme en hombre para constituir una identidad masculina en ese sentido entonces creer que evidentemente un hombre entonces la gente lo tiene muy incorporado un hombre no precisa ser estimulado mucho sexualmente parece que le alcanza solo con mirar con ver algo ya está estaría pronto pronto para qué pronto para excitarse por tanto pronto para ejacular cuánto cuánto digamos ideas equivocadas prejuicios que construyen subjetividad en los hombres y también seguramente influyen más allá factores biológicos en malos aprendizajes en lo que tiene que ver con el control ejaculatorio fomentados también por esta falsa idea de lo que un hombre es en general sexualmente y con su cuerpo entonces vamos a entrar a mirar esto de cómo es la ejaculación en los hombres particularmente y vamos a ver por tanto por qué es que se producen las dificultades en las disfunciones de control ejaculatorio por ejemplo antes de ir a los hombres una consulta porque estabas hablando de esa ejaculación femenina de la mujer y dice hola soy mujer me pasaba eso de la ejaculación pero ahora hace un par de años que ya no me pasa mi marido me lo reclama porque dice que es por él que no me gusta pero no es así muchas veces para nada no 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 para nada ese es el gran tema también es como culturalmente cuando aparece algo parece que se tiene que volver una obligación no no por favor no entonces ahora las mujeres tienen que también estar demostrando que ejaculan o que largan esa sustancia en mayor cantidad para demostrarle a alguien que están gozando no 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 puede aparecer como no puede aparecer es típico por ejemplo una mujer que lo tiene lo va a tener un tiempo lo tenga a veces y a veces no o sea esto no y no responde el grado de excitación que esa mujer pueda estar teniendo en aquellas mujeres que si lo han experimentado al tema de la ejaculación así que tranquila y a tu pareja tranquilo que no es ningún indicador de tu placer sexual si tú te sentís bien es importante que lo tengas claro tú y que se lo hagas saber a él y que bueno que él baje un poco el cambio en el sentido que no tiene por qué estar mirando tanto como estás tú si tú le decís que estás bien bueno vamos a una pausa y ya seguimos con más historias de piel si disfrutaste escuchando historias de piel imagínate cuando las vivas en séptimo cielo donde tus fantasías son habitaciones Robinson Esquina Larrañaga seguinos en facebook barra séptimo cielo y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos bueno seguimos en historias de piel te estamos acompañando en metrópolis fm hoy estamos hablando de la eyaculación en este programa te invitamos a interactuar a través de los mensajes que podés enviar al ciento cuatro nueve o por whatsapp también te podés conectar con nosotros al cero noventa y cinco nueve cero ciento cuatro nueve Rubén no ya no no estamos solos no estamos solos en la madrugada no estamos solos bueno todavía no es de madrugada recién seis minutos están pasando de las diez de la noche y claro como tenemos este tema en particular y bueno para hablar de las difunciones justamente o los problemas de eyaculación que puede haber en los hombres tenemos a gente que bueno trabaja con el tema por supuesto que lo hace allí en en androclínica tenemos amigos de la casa ya el doctor Jorge Diorio y el doctor David Paul Fernández muchas gracias por por acompañarnos nuevamente bienvenidos nuevamente a historias de piel muchísimas gracias buenas noches gracias Cintia Rubén buenas noches a la audiencia muy bien muy bien y hoy hablando un tema comentábamos fuera de micrófono ¿no? harto conocido o sea muy conocido si ¿no? les aclaramos un poquito a la audiencia porque el tono este que hacemos sobre todo por la frecuencia que tiene la dificultad en el control circulatorio en los consultorios ¿no? androclí andrológicos sexológicos para algunos para los para los psicólogos digamos para los servicios más con una impronta psicológica es el primer motivo de consulta concretamente la eyaculación precoz para los servicios digamos multidisciplinarios andrológicos es la difunción eréctil ¿ah sí? pero sí 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 pero por una amplia por una amplia mayoría mirá mirá si la diferencia es importante es más para los servicios andrológicos en general la difunción eréctil es el primer motivo luego la difunción eréctil asociada a eyaculación precoz ok y en tercer lugar la eyaculación precoz contarle un poquito a audiencia esto que acabas de decir la difunción eréctil asociada a la eyaculación precoz claro tenemos dos situaciones tenemos este el paciente digamos que siempre fue eyaculador precoz que sigue siendo eyaculador precoz y que en algún momento de su vida agrega una difunción eréctil y por otro lado el paciente con una difunción eréctil que agrega una eyaculación precoz secundaria que esto lo sabes muy bien son las dos grandes diferencias que tenemos que hacer cuando se nos presenta un eyaculador precoz primero si es primario si siempre fue mal que bien eyaculador precoz pero vemos nosotros vemos frecuentemente el paciente generalmente es un paciente bastante característico del entorno de los 45 años para arriba que nos refiere que además del problema de la erección está ahora con una eyaculación precoz que antes no tenía y bueno se lo explicamos muy claramente a la audiencia es como que fuera un mecanismo psicológico de respuesta que dijera pucha estoy perdiendo la erección vamos a apurarnos a eyacular antes de que la pierda del todo entonces inclusive uno se lo explica al paciente y podrá hacer esto que le está ocurriendo y el paciente dice si doctor ya que me lo dice creo que más o menos por ese lado viene la cosa y bueno y esos para los servicios andrológicos multidisciplinarios esos casos son más frecuentes como motivo de consulta que la eyaculación precoz primaria mirá vos o sea que la dificultad de encontrar el eyaculatorio como secundaria a la previa presencia y no solo de erección o sea no por un problema solo de erección pero también como por ejemplo puede ser un dolor o alguna molestia también mismo durante el acto sexual que el hombre lo sufre y termina como tomando ese mismo camino como diciendo pucha vamos a terminar con esto de una vez y eyacular rápido porque algo me molesta o algo no lo puedo hacer o diferentes motivos que lo pueden terminar acelerando la eyaculación por ejemplo asociada a una dispareunia también un dolor sí claro 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 una balanitis una balanitis claro balanitis diabético diabético con una temática exacto clarísimo clarísimo son cosas son cosas muy un frenillo corto verdad muy puntuales a veces que más que nosotros un servicio andrológico privado lo ven el urólogo en la mutualista el diabético que se le descompensa que bueno que está con una balanitis y el endocrinólogo lo manda y bueno y mejora de toda la problemática una vez que se compensa la diabetes y se soluciona la balanitis a veces a veces esta idea de el cuadro mismo de la dificultad en el control ejaculatorio puede que se lo vea como más grave de lo que quizás sea porque en estos casos incluso el asociado a una difusión eréctil también porque en definitiva el tratamiento va más en relación a la difusión eréctil en ese sentido el secundario la eyaculación precoz secundaria una difusión eréctil se soluciona no te diría el 100% de las veces pero podríamos decir que casi el 85% de las veces no precisa tomar ninguna actitud digamos terapéutica para la eyaculación precoz el solo hecho de reinstalarle al paciente la erección se corrige automática a veces a veces fue creando a veces el problema verdad porque todo tú lo sabes muy bien este por la parte clínica cuanto más persistente es el problema más se va instalando y repercutiendo en lo psicológico entonces muchas veces pasa que uno lo devuelve al paciente le reinstala rápidamente el problema eréctil algunos problemas de erección de fácil solución y la eyaculación precoz secundaria tenemos que tratarla como que fuera una primaria porque sola no se está digamos reinstalando y que porque quizás esa modificación que se fue dando en la esfera de lo emocional no permite que se revierta rápidamente caballeros los molesto un momento para preguntarles algo porque ustedes claro son muy entendidos en el tema y entonces van como muy avanzados para quien no tiene mucha idea o muy poca idea de todo esto les quiero preguntar quien tiene eyaculación precoz llega le pasa que tiene la eyaculación precoz llega al orgasmo o no pierde con esa eyaculación precoz la erección que es lo que le pasa a una persona cuando tiene eyaculación precoz bueno capaz que para empezar justamente como inicio tienen las cosas tendríamos que definir un poco verdad todo esto creo que nosotros generalmente estamos desde el inicio del programa esta vez por un problema perdimos un poquito el inicio y Rubén es bastante Rubén es bastante metódico la definición de la eyaculación precoz cuando el paciente lo que nosotros vemos en el 90% de los casos en la consulta de eyaculación precoz es que el paciente así como son generalmente personas ansiosas verdad es frecuente que el paciente ya traiga el diagnóstico clarito cortito y al pie doctor soy eyaculador precoz perfecto ahí empezamos vamos a conversar les hacemos unas preguntas y el paciente ya viene con el diagnóstico generalmente es claro para ellos ahora es una de las situaciones en que más nos pone en aprietos si el paciente nos dice doctor mire en realidad creo que soy eyaculador precoz pero me gustaría que usted me diera la definición verdad porque nosotros podemos decir que hoy al día de hoy no tenemos un acuerdo algo unánime certero todos los servicios digamos psicológicos sexológicos andrológicos sobre lo que es una definición clara concreta y concisa de la eyaculación precoz desde la década del 60 por ejemplo habían entrado a buscar unas definiciones master y johnson habían hecho una definición bastante digamos interesante que era que el hombre eyaculador precoz era aquel que no conseguía controlar su eyaculación para lograr el orgasmo de su compañera en por lo menos el 50% de las situaciones eróticas con lo que estamos dejando fuera digamos la relación sexual homosexual eran situaciones que se ajustaban perfectamente a su momento mármol por ejemplo decía que el eyaculador precoz era aquel que no conseguía controlar por lo menos 15 movimientos pélvicos perdón ese era colpi mármol decía que el eyaculador precoz verdadero era el que no conseguía controlar por lo menos un minuto y Helen Singer Kaplan decía que el eyaculador precoz era el que no conseguía controlar 5 minutos son todas definiciones que tienen un que por donde las examinemos les encontramos defectos la asociación nuestra la asociación internacional de estudio de la impotencia y difunciones sexuales que se llama international sexual medicine y SSM juntó digamos un comité ad hoc verdad de notables como si fuera bueno el doctor gastón buero ese tipo de médicos jubilados científicos jubilados y estuvo un tiempo buscando llegar a una definición y básicamente lo que dijo es que el eyaculador precoz primario verdadero es aquel que no consigue controlar la eyaculación por lo menos un minuto y que eso le consigue generar una situación de ansiedad de angustia que le dificulta la relación de pareja nosotros en realidad en nuestro servicio consideramos el eyaculador precoz el paciente que viene se sienta enfrente a nosotros nos dice que no está satisfecho con el control eyaculatorio porque eso le está generando un conflicto con su pareja porque ¿qué ocurre? capaz que el hombre controla 7 minutos y medio no encaja científicamente en ninguna de las definiciones cronométricas pero su pareja ¿verdad? precisa para llegar al orgasmo 12 minutos y nosotros básicamente le tenemos que hacer prácticamente el mismo tratamiento que si demorara 4 y realmente el paciente responde rápidamente lo que le pedimos como máximo de paciencia es un mes en ese mes el hombre controla mucho mejor si está afectada la relación de pareja la relación de pareja empieza a andar bien y no nos fijamos mucho en la parte cronométrica que creo que así trabajamos más o menos todo lo que trabajamos con esto empezamos a contestarte capaz que no era justamente lo que estabas preguntando para volver un poco a una base para partir ahí estaríamos partiendo de la definición básicamente un hombre que controla 5 o 6 minutos no encaja en ninguna de las definiciones de eyaculación precoz pero es un problema relativo si su pareja precisa más que esto para llegar al orgasmo y lo tenemos que tratar igual porque si es por tiempo haces por ejemplo un rapidito como que entras en un eyaculador pero el rapidito semánticamente está muy bueno pero digamos en cuanto al conflicto que puede generar a la pareja si siempre es rapidito claro si siempre es un conflicto grave entonces que pasa el problema principal del hombre eyaculador precoz en la relación de pareja heterosexual es que no consigue generalmente la satisfacción orgásmica de su pareja porque que ocurre en la relación en la respuesta sexual masculina normal y acá mucho de desinformación es muy frecuente que el hombre le diga doctor ¿sabe qué pasa? soy eyaculador precoz y soy además de tiro corto soy de uno solo y ahí tenemos que estar perdiendo un ratito en explicarle al paciente y muchas veces otra cosa peor doctor mire soy de tiro corto porque soy de uno cortito y ahora se me agregó impotencia la impotencia que se me agregó ahora es que no consigo dar la segunda entonces ¿qué pasa? como la estrategia del eyaculador precoz cuando es muy joven es a veces dar una rapidita en la primera que la pareja no va a conseguir llegar al orgasmo pero ahí consigue rápidamente una segunda erección da la segunda y su pareja llega al orgasmo en la segunda es una estrategia ¿verdad? que usa el eyaculador precoz muy joven y sano porque la mayoría de los hombres no consigue dar esa segunda y la mayoría de las compañeras de esos hombres heterosexuales también les fastidia tener que vivir toda esa digamos situación entonces el hombre heterosexual en su relación de pareja heterosexual lo que ocurre es que teniendo esa primera relación corta como dice él ¿verdad? generalmente en el entorno de un minuto que es la mayoría de los eyaculadores precoces eyacula y pierde la erección entonces ¿qué pasa? el hombre tiene la respuesta sexual aquella masculina que nosotros habíamos hablado varias veces en el gráfico de Mastery Johnson ¿verdad? el hombre se excitó previamente tenía deseo con su pareja se excitó consiguió la erección generalmente la consigue normalmente el eyaculador precoz primario puro penetró a su pareja eyacula rápidamente la pareja no consigue llegar al orgasmo porque ahí al eyacular pierde la erección el hombre tiene la eyaculación y el orgasmo generalmente normal este tipo de pacientes pero le resulta muy difícil a la mayoría de los hombres conseguir en el mismo acto una segunda erección y ese es el problema que se da en el contexto de la relación de pareja heterosexual el hombre tuvo digamos el hombre tuvo su respuesta normal tuvo deseo erección penetró eyaculó pero cuando consideramos esa relación en el contexto de la repercusión que genera en su pareja la pareja queda insatisfecha porque no consigue llegar al orgasmo le faltó tiempo a la pareja y si en vez de haber sido una relación heterosexual fue una relación homosexual bueno también no tuvieron tiempo digamos de disfrutar de la relación digamos la queja que se nos presenta en la consulta del paciente heterosexual es básicamente la misma te debe pasar a ti lo mismo en la consulta tuya porque fue como un monólogo por eso la problemática es la misma clarísimo en general vieron que vos hablabas un poquito de la estrategia que utiliza el hombre joven para el tema del manejo de la dificultad con el control ejaculatorio ahora cuáles son las soluciones caseras porque sabemos que hay un folclore bastante amplio respecto al tema de las que ustedes han visto por ejemplo para intentar manejar el tema de la dificultad en el control ejaculatorio son variadas depende claro principalmente más en la era después también de los facilitadores de la dirección porque también como no consigo la segunda por forma natural o por mi propio organismo trato de obtener esa segunda de una manera o de otra de como forma sea para tratar de mejorar un poco la relación con mi pareja en base a que muchas veces la pareja recrimina mucho por el acto justamente de egoísmo que hablábamos de ejacular tan rápido entonces tratan de buscar artilugios que tratan de solucionar o sea estirar un poquito más ese tiempo y evidentemente también la masturbación precoito también que de vuelta caemos en lo mismo o sea gente hombres muy jóvenes sanos que pueden darse ese lujo pero después de a partir de una cierta edad todo se hace cuesta arriba y se hace más complicado entonces es como que ya no pueden aplicar esa técnica después el uso también de preservativos mismos con exacto con algún tipo de anestésico que puede llegar a retrasar prolongar el placer como son las publicidades este ¿alguno más que me falte? distraer la atención distraer la atención de verdad pensar en pensar en cosas feas pensar en desgracias que le sirve cuando es muy joven cuando es muy joven entramos lo mismo claro es importante después de los 40 piensan en otra cosa y pierden la erección aparte también está esta cosa de que piensa yo escuchaba de todo pero bueno hasta pensar en muertos fíjate a qué costo y a qué costo queda totalmente descentrado de la posibilidad de tomar contacto conocer la experiencia sensorial en ese sentido pero bueno está como muy buscan un objeto no sexual en el sentido de que esto no me cumple conmigo y lo pienso en ello en situaciones catastróficas y lo torpe que queda el encuentro sexual también esto de parar quedate quieta paramos paramos quieto y continuamos claro se vuelve como muy interrumpido algo no espontáneo sí 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 bueno vamos a hablar paramos un momento paramos sí paramos un momento vamos a una pausa controlamos y seguimos seguimos después de la pausa seguimos en historias de piel estamos hablando de eyaculación en este programa te invitamos a interactuar con los mensajes que puedes enviar a través de nuestro twitter arroba historias de piel a través de nuestro whatsapp cero noventa y cinco nueve cero ciento cuatro nueve o también por nuestro sms al ciento cuatro nueve donde están llegando ya algunos mensajes voy a comentar uno de ellos bueno uno que dice por ahí hola buenas noches tengo un problema expulso sm muy rápido ya lo estábamos hablando de eso y si ahora tengo cuarenta y tres años y me resulta difícil eyacular llegar a eyacular más de una vez durante una noche de sexo ¿a qué puede verse? bueno supongo lo que hablabas vos un poco más o menos de lo que estábamos hablando claro una cuestión estaban hablando de llegar a la segunda erección pero una vez que se consigue se intenta ¿puede haber una segunda eyaculación? ¿si no? ¿ya sería un problema en ese caso? puede haber una segunda erección puede haber una segunda eyaculación puede haber una tercera pero no es digamos en sexualidad humana no acostumbramos de hablar de qué es lo normal lo que hablamos es el promedio la media o sea la situación en la que está englobada la mayoría de las personas si a nosotros mañana viene al consultor una persona paga la consulta en una clínica particular y nos dice doctor yo tengo relación en la noche después que eyaculé no consigo que el pene se erecta de vuelta o después que eyaculé no consigue una segunda eyaculación nosotros le decimos que es lo mismo que viniera una persona y nos diga que le hagamos un tratamiento para jugar al fútbol como Pelé como Maradona decimos eso no es una situación que un equipo médico serio le prometa a alguien que va a lograr en la respuesta sexual masculina normal la persona tiene toda una fase una curva que ya la hemos hablado en otras oportunidades acá en la cual después que la persona eyacula el ser humano entra en lo que se llama el pedido refractario ese pedido refractario cuando el tipo es muy joven muy sano cuando tiene 14 años y está mirando el informativo y le dan ganas de masturbarse y va al baño y se masturba eyacula y capaz que cuando viene la propaganda va y se masturba y de vuelta eyacula pero cuando pasa ese periodo de la adolescencia no es natural que ese periodo refractario sea corto o sea ese periodo refractario es largo y en la dada de luta generalmente se va para el día siguiente o sea lo que nosotros debemos prometerle al paciente que le vamos a solucionar es un problema de erección un problema de eyaculación precoz pero el hombre tiene que saber que después que tuvo la eyaculación no tiene que buscar una segunda erección ni eyaculación por lo menos hasta el día siguiente ahí estaríamos en los parámetros donde nos hablaríamos de una de una problemática claro pero ojo cuidado que acá hay una cosa muy importante muchas veces eso nos lo dice el eyaculador precoz porque él está acostumbrado que la estrategia de manejo de su relación sexual con su pareja es tengo una relación cortita lo que tú decías hoy acabo no dejo satisfecha a mi pareja enseguida consigo la otra y ahí la dejo satisfecha cuando el paciente nos dice eso nosotros le decimos te cambiamos la pregunta si nosotros te damos una relación sexual en la que tú tengas una buena erección de primera puedas penetrar a tu pareja controles la eyaculación para hacer llegar a tu pareja el orgasmo precisarías tener esa segunda y la gran mayoría de los hombres nos dicen no doctor planteado así en realidad no eso es lo que yo quiero dar una bien dada eso es lo que un médico serio tiene que orientar a su paciente buscar lograr por medio de un tratamiento serio y si el paciente lo que tiene son situaciones en las que quiere dar dos al hilo tres sin sacarla eyacular y volver verdad le decimos es como si fuéramos un cirujano plástico y nos viene una súper obesa con una fotito de Valeria Massa y que quiere que la dejemos así nosotros le vamos a decir mira eso no es propio de ninguna situación de un médico serio un médico serio no te va a hacer eso el médico un escrupuloso te va a inventar un tratamiento para lo que sea verdad y te va a decir no no pero mira marca ya la cirugía porque no 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 te operamos mañana mismo y después sabe lo que te dice justo fuiste el 1% que no quedaste bien pero digamos eso forma parte de los mitos sexuales dos al hilo tres sin sacarla verdad es que lo vemos también mucho en los mensajes la vez pasada que venían a ver alguien que estaba preocupado porque no llegaba a la cuarta y era una cosa y era de hecho la mujer preocupada porque su pareja no llegaba a la cuarta hay como una exigencia puesta en que tienen que ser varias la desinformación no es solo del hombre claro la desinformación es del hombre y de la mujer también lo recuerdo puntualmente un caso una pregunta era una mujer preocupada porque su pareja hombre no llegaba a una cuarta un cuarto coito era lo que planteaba en el mensaje por eso es como que hay puesta una exigencia en la sociedad en general de que tiene que haber en una relación si es buen sexo tiene que haber mucho cantidad con un pene bien grande además claro también como pesa eso respecto al tema con el tema del control ejaculatorio que causas ustedes en general ven o las que se conocen básicamente digamos sobre todo en secundarias y en primarias también en la en la en la eyaculación precosecundaria la estrategia del tratamiento consiste en el estudio de la difusión eréctil a ver por qué el paciente la está teniendo que puede ser algo tan simple y rápido y fácil de tratar como un paciente joven sin ningún factor de riesgo que simplemente ha tenido este una difusión eréctil por por una discusión banal con su pareja y es la situación en la cual le damos cualquier facilitador de la erección para que reafirme la autoestima y rápidamente se corrigió todo lo vemos una vez lo medicamos y le decimos que venga en uno o dos meses a ver cómo anduvo y se terminó y no tuvo que tomar ni hacer más nada este la difusión eréctil ya digamos con un perfil orgánico implica muchas veces que lo tengamos que estudiar al paciente a ver si el problema es neurológico vascular hormonal multifactorial si hay medicamentos involucrados que esto no es que estemos hablando que lo empecemos a tratar hoy lo terminemos de estudiar para navidad digo generalmente muchas veces lo estudiamos de un día para el otro lo que haya que hacer lo empezamos a tratar y el problema se resuelve solo este en la difusión en la eyaculación precoz primaria nosotros identificamos varios varios factores y esto lo hemos discutido en otras oportunidades en el otro programa en el otro programa en la me acuerdo que hace un tiempo habíamos este habíamos estado hablando inclusive que el equipo nuestro en San Pablo porque yo me fui a San Pablo a estudiar en la época en que no sabíamos cómo funcionaba esto no se sabía cómo funcionaba la erección no se sabía cómo funcionaba la eyaculación entonces hacíamos muchos muchos tipos de estudios distintos ¿verdad? estudios que hoy ya han pasado a la prehistoria de la especialidad pero que en realidad sirvieron para que las generaciones futuras sepan hoy cómo lo tenemos claro todo esto y dentro de la parte eyaculatoria hacíamos estudios estudiábamos la sensibilidad y la excitabilidad del reflejo eyaculatorio y encontramos que habían causas orgánicas sutiles pero que existen y que muchas veces se explican esos pacientes que no responden con ningún tipo de tratamiento ¿verdad? básicamente hay una causa digamos indiscutida y es las causas en relación con la ansiedad o sea no es el eyaculador precoce el que quiere sino el que puede y de hecho hay otro tipo de situaciones que son los problemas ¿verdad? del paciente que no consigue eyacular que demora mucho para eyacular pero digamos en la eyaculación precoz existe una cierta hipersensibilidad en la región del glande inferior donde asienta el frenillo ¿verdad? que generalmente la mayoría de las estrategias que utilizamos por ejemplo nosotros en la clínica están dirigidas en ese hecho puntual en unas este unos medicamentos que utilizamos con el objetivo de disminuir esa hipersensibilidad además de lo clásico ¿verdad? o sea la terapia sexual los medicamentos psicofármacos ¿verdad? aclaremos un poquito lo de los psicofármacos bueno la parte farmacológica claro porque es muy usada ¿no? claro todos los servicios médicos recurrimos para darle una respuesta rápida al paciente a psicofármacos básicamente existen tres tipos de psicofármacos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que se utilizan de manera diaria los más frecuentes son la sertralina y la paroxetina la clorimipramina y el último medicamento que surgió con bombos y platillos hace unos años la dapoxetina que es un medicamento digamos un poco un poco distinto en varias cosas porque surge al mercado como el primer medicamento para el tratamiento de la eyaculación precoz y eso fue una mentira de la industria porque nosotros los especialistas estamos utilizando medicamentos para la eyaculación precoz desde la década del 70 ¿verdad? yo personalmente no porque en la década del 70 pero digo yo en la década del 80 que empiezo a trabajar en esto empezamos con con la clorimipramina en San Pablo un medicamento que se llamaba anafranil que existe acá en Uruguay también era el medicamento que utilizábamos en la década del 80 en San Pablo para tratar la eyaculación precoz más adelante se empezaron a tratar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina sertralina y paroxetina los más frecuentes y la mayoría de los tratamientos médicos que hacemos en las clínicas son con estos medicamentos tomados de manera regular y hace unos años sale como digo con bombos y platillos la da poxetina que es muy similar ¿verdad? muy similar el efecto es exactamente el mismo es simplemente un laboratorio que se le prendió la lamparita y dijo pucha pero todos los especialistas utilizan psicofármacos para tratar la eyaculación precoz que si te fijas en el prospecto dice antidepresivo cuidado dentro de los efectos colaterales puede retardar la eyaculación vamos a hacerle una pequeña modificación a la molécula de alguno de estos medicamentos y vamos a poner en el prospecto al revés el primer medicamento del mundo para tratar la eyaculación precoz cuidado es un antidepresivo entonces la industria farmacéutica en Estados Unidos haciendo lobby consiguió que se vendiera sin receta de medicamento controlado ¿verdad? porque se fue cenabas en todos lados en los países centrales también y en Uruguay afortunadamente las autoridades sanitarias fueron más sensatas y le dijeron no señores es un psicofármaco farmacológicamente es un psicofármaco y deberá ser vendido con una receta de medicamento controlado porque los americanos digamos dentro del lobby que hicieron en la industria farmacéutica era como decir bueno pero no lo va a tomar todos los días lo va a tomar puntualmente previo a la relación sexual bueno pero ¿quién lo controla? ¿quién lo controla? porque ahí está puede ser y ¿quién dice que no puede ser todos los días? entonces es un psicofármaco de la misma manera que los otros medicamentos que dijimos son medicamentos que hacen que el paciente rápidamente mientras nosotros los médicos los psicólogos los sexólogos vamos haciendo nuestro trabajo estos medicamentos hacen que el paciente rápidamente controle la eyaculación y digamos se motive se motive para hacer el tratamiento sí importante la ayuda farmacológica porque sí realmente ayuda ayuda muchísimo obviamente después acompañando lo que tiene que ver con un reaprendizaje de este control eyaculatorio a través de esa carcilla de la terapia sexual y demás pero sí es un gran un gran alivio es una herramienta más es una herramienta sí sí es todo todo un tema importante no sé cómo estamos Cintia con el tiempo ahí estamos todavía un poquitito de tiempo tengo una pregunta por acá que dice quisiera consultar mi pareja no eyacula tuvo un accidente un perro le mordió en los testículos y pregunta si eso tiene solución depende todo tiene solución que el perro le haya mordido el testículo le puede haber causado algún daño le puede haber causado algún daño en los testículos los testículos pueden haber quedado con un comprometimiento en la selección de testosterona la testosterona está involucrada en todas las fases digamos de la respuesta sexual masculina o sea la testosterona está involucrada en la potencia en el deseo en la eyaculación en los pacientes que tienen un problema de eyaculación demorada en lo cual nos orienta que puede haber un componente orgánico nosotros dosificamos hormonas sexuales porque a veces el asunto a veces el asunto es un asunto que nos hace pensar cuando lo conversamos en la clínica pucha este paciente un psicólogo por ejemplo que no está que no está un poco digamos profundizado en todo esto ve un paciente y esto debe decir pero esto es puramente psicológico pero sabe lo que nosotros decimos Rubén en estos casos hay un componente psicológico muy importante en este paciente que le mordió el perro un testículo seguramente hay un componente psicológico muy importante pero sabes que pasa si la testosterona está baja va a ser mucho más difícil solucionarlo todos los pacientes que tienen la testosterona que tienen un retardo eyaculatorio o que no consiguen llegar al orgasmo o que dicen que llegan al orgasmo pero que la sensación de orgasmo no es placentera lo que llamamos sensación de orgasmo incompleto el paciente lo define como si llego al orgasmo pero es como un orgasmo con gusto a poco en esos pacientes cuando pensamos que puede haber algo digamos orgánico y principalmente si en el examen físico por ejemplo le encontramos una alteración en la pirosidad encontramos que tiene un testículo más chico que el otro a veces no que le mordió un perro a veces se te tuvo paperas en la infancia que es el caso más frecuente o que tuvo un testículo ectópico nació con un testículo alto ahí siempre dosificamos la testosterona por eso porque el componente psicológico es importantísimo y vaya que lo debe haber en el paciente que le mordió el perro el testículo pero si la testosterona llega a estar baja va a ser muchísimo más difícil solucionar no, solo para aclarar disculpame un poco la misma pregunta de la parte física de producción de esperma o sea que puede ser que el ausente estuviera con alguna duda respecto justamente si pudiera afectar esa producción y así retrasar la desagulación eso no es posible o sea porque a ver el testículo produce tanto la testosterona como los espermatos puede haberse damnificado el sistema de producción de ambos pero en realidad lo que consiste el semen la menor la menor parte es el semen o sea vinculado directo de forma física a la desagulación no tendría por qué estar retrasado ahora evidentemente afectando la parte hormonal testosterona y tanto la parte también psicológica por ese lado si 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 bien perdón una cosita más en todo este tipo de situaciones es importantísimo siempre la consulta personal verdad con el paciente y sin la pareja porque esto puede resultar muy descarnado a veces la persona dice pero cómo entonces no puedo ir con mi pareja claro puede venir serán bienvenidos pero una cosa es lo que el paciente refiere a solas es muy frecuente y Rubén obviamente lo debe ver no sé si todos los días pero todas las semanas que el paciente no consigue eyacular en vagina y eyacula perfectamente normal en la masturbación o sea la primer pregunta que se le hace a un paciente cuando dice no consigo eyacular no puedo eyacular no consigo eyacular en la vagina tengo la relación pero me canso y no puedo eyacular por ejemplo si está junto con la pareja perfecto está todo muy bien todo muy lindo pero ahora señora María usted nos va a quedar esperando un minuto acá nosotros vamos a ir con el señor a otro lado y ahí le preguntamos señor cuando se masturba que pasa ah no doctor cuando me masturbo eyaculo enseguida ahí es clarísimo que hay un componente verdad psicológico a veces un problema de relación con el vínculo con la pareja que puede tener baja la testosterona también ojo porque a veces también nos orienta Rubén lo mismo que estamos hablando está todo bien pero el hombre no tiene muchas ganas de masturbarse no tiene mucha frecuencia sexual Azola nos dijo que en realidad si por él fuera tampoco tendría relación tiene un testículo más chico que el otro porque tuvo papera en la infancia o porque tuvo este se acuerda que la madre le decía que lo llevaba al médico cuando era chico porque el testículo no bajaba entonces sabes que pasa Rubén por más que haya un hecho puntual y clarísimo psicológico cuando sospechamos que puede estar baja la testosterona la dosificamos yo estaba pensando de haberme estás haciendo acordar de distintas situaciones en la consulta no la importancia también del tema de las hormonas y el tema particularmente en el caso de los hombres porque las mujeres si están como mucho más habituadas a estar en contacto con el tema de las hormonas y en general la educación que los hombres recibimos es como que no se nos estudia mucho esta cosa porque no es muy decoroso de alguna forma entonces me parece muy importante también que los hombres tengamos conciencia que las hormonas influyen influyen muchísimo tenemos una andropausia exactamente entonces que influyen muchísimo en esto y bueno está bueno que a través estaría bueno que no se la solo a través del tema de las difunciones pero que en general tomemos conciencia también de nuestras hormonas y que nos hagamos ver en relación de eso vamos a una pausa ya seguimos seguimos en historias de piel por metrópolis fm aprovechen porque es el último bloque que están los doctores acá con nosotros así que ciento cuatro nueve para mandar mensajes de texto y por allí sus preguntas o también a nuestro whatsapp cero noventa y cinco nueve cero ciento cuatro nueve yo les voy con las preguntas antes de abrirles el micrófono así podemos ponerlas dice por allí mi sexo es óptimo el mío y el de mi pareja pero me cuesta eyacular qué opinan tengo cincuenta y seis años dice por allí mensaje lo uno con otro que dice tengo cincuenta y uno hago el amor cinco veces a la semana ella llega tres veces y yo demoro más de una hora en hacerlo más o menos lo que veníamos hablando claro un poco eso justamente la primera pregunta respecto de la parte justamente de plectiva o sea la parte hormonal a ver sospecha verdad este y también evidentemente una historia clínica completa para sacar sacarle un poco jugo de toda la información este y la segunda cuestión si practica o sea si tiene cinco veces relaciones todo depende también de qué edad y logra llegar al orgasmo o dificultad para llegar al orgasmo también es como la persona que se masturba todos los días dos veces cada vez le va a costar cada vez más llegar a la eyaculación este si tiene múltiples eyaculaciones en un corto periodo de tiempo cincuenta y uno dijo cincuenta y uno bueno si los de veinte les complica imagínate cincuenta y uno digo se hace sentir viejos no digas no pero lo que pasa no no es eso el asunto es que hay una una evolutiva natural y que cada uno se tiene que adaptar y es importante es importante tener conciencia existen los hombres también un poco vos lo decías Jorge insistía haciéndonos reír también con esto de que los hombres tenemos que tomar conciencia también que los años van pasando que nuestro sistema cambia nuestro funcionamiento cambia y es normal que cambie y es parte de el pasaje de los años que la cosa cambie eso no quiere decir que la cosa decrezca sino que cambia cambia hay cosas que decíamos también hay cuestiones funcionales pero también mucho de psicológico dice un mensaje buenas noches tengo una duda en el caso de una pareja cuando un hombre o una mujer tiene una aventura puntualmente el hombre si sufre disfunciones puede ser algo psicológico si es circunstancial no es un patrón que se repita fuera de la pareja otras relaciones aparte de una situación como puntual y si tiene digamos a ver si entendí bien si tiene la dificultad sexual con su pareja solo con la pareja es una disfunción es una impotencia selectiva es el paradigma de lo psicológico ojo perdón como todo en la vida voy a hacer un ejemplo ridículo un cáncer nunca nace del tamaño de una pelota de fútbol nace chiquitito nace microscópico cuando es microscópico no da síntomas o sea a veces ese tipo de pacientes se da un patrón que empieza a cambiar de perfil con el tiempo y ahí puede ser el inicio de un problema orgánico en un paciente por ejemplo de 50 años el paradigma de la impotencia selectiva es lo psicológico o sea el hombre que anda totalmente normal con su pareja estable sale por fuera y tiene un problema pero muchas veces hemos visto estos pacientes que nos dicen doctor yo estaba acostumbrado con mi pareja estableando bárbaro y estaba acostumbrado que salía por fuera y tenía una aventura y la primera vez con esa aventura nueva andaba mal y después me recuperaba pero ahora estoy viendo que ya tengo que salir cuatro o cinco veces y mismo así no ando bien y con la pareja sigue estando normal y este hombre ya no tiene 30 años como cuando empezó con su actividad sexual ya tiene 56 colesterol alto un poquito de diabetes fumador entonces uno dice bueno cuando usted tenía 30 años y le pasaba eso puntualmente era un problema puramente psicológico ahora puede estar teniendo ni que hablar un componente orgánico y el próximo paso el próximo paso si no lo vemos ahora capaz que el año que viene viene y nos dice doctor ¿sabe una cosa? ¿se acuerda que yo había estado y lo solucioné con con un medicamento para mejorar la erección por boca? pues ahora estoy teniendo problemas también con mi señora porque en el devenir del problema orgánico tú lo sabes bien digamos no es que de un día para el otro aparezca un problema orgánico y se le tape una arteria en el pene y tengo una impotencia total o la arteria o el testículo deja de secretar hormonas de un día para el otro los problemas orgánicos se van dando justamente de manera lenta y progresiva y justamente muchas veces cuando hay un cambio en el perfil del problema es que se está se está apareciendo el problema orgánico incluso con las cuestiones orgánicas yo insisto en lo que decíamos más allá que son difíciles también de separar porque está todo tan mezclado es una mezcla es una gran bolsa es una integralidad pero no insisto en esto y me parece súper importante la insistencia en las cuestiones también orgánicas y biológicas de los hombres en lo que tiene que ver con el compromiso sexual porque la educación también que recibimos los hombres es que no andamos mucho por ahí vuelvo a esto por eso de hablar de las hormonas y esto de pensar que la diabetes salvo cuando te asustan de alguna forma que con el cigarro pero en definitiva bueno indaga y date cuenta también que tu cuerpo bueno va cambiando no solo con la edad sino con el tratamiento que le has dado a tu cuerpo y que te pasan cosas y que evidentemente te va a afectar eso es un hecho hay consultas sobre medicamentos y aquí viene bien preguntarle a los doctores dice para el doctor que opinas acerca de el terión en el tratamiento para difunción eléctil y la baja del deseo sexual ¿cómo? ¿qué remedio dijiste? terión dice por acá no, no ter-h-ion no hay un medicamento que se llame así es lo que escribieron no sé por eso si era algo similar lo pregunta para difunción eléctil y la baja del deseo sexual no para ese caso ¿cuáles son las medicaciones recomendadas? te cuento depende de la persona básicamente existe una serie de medicamentos que son los que utilizamos científicamente los médicos ¿verdad? y hay medicamentos que se vehiculizan por ejemplo por internet que no son medicamentos para la difunción eléctil digamos los medicamentos genéricamente son por boca el sildenafil el tadalafil y el bardenafil con varios tipos de marcas comerciales de cada uno de ellos el medicamento que tú dijiste no es ninguna marca no es de la del mercado por lo menos en el mercado no es ni en el mercado nacional ni en el mercado internacional o sea puede ser quizás sea una marca de un medicamento paraguayo o alguna cosa así y después frecuentemente aparecen medicamentos que son vehiculizados por internet que por suerte en nuestro mercado no entran ¿verdad? pero por ejemplo en Argentina y en Brasil que no hay digamos que no hay contralores tan importantes como tenemos nosotros en las farmacias se venden por internet medicamentos generalmente con nombres bastante rimbombantes super plus ultra que en realidad uno nunca sabe qué es lo que tiene el medicamento adentro ahora no es un medicamento digamos no es un medicamento que forme parte de la farmacopea que tenemos en nuestro país no es nacional claro no es perfecto a ver otro de los mensajes dice buenas noches yo trabajé en una clínica de alta gama y tratábamos por orden médica una discipela en ambas piernas con Viagra no forma parte todos estos de la misma manera que nosotros utilizamos durante muchísimos años y hasta el día de hoy medicamentos para el tratamiento de la eyaculación precoz cuyo principal uso no era el tratamiento sexológico sino usar un antidepresivo existen muchísimos otros medicamentos que utilizamos habitualmente para el uso secundario del medicamento así por ejemplo utilizamos mucho para levantar las defensas en los pacientes inmunodeprimidos combinaciones por ejemplo de simetidina que es un medicamento muy antiguo para el tratamiento de la gastritis y de la úlcera asociado con un medicamento para el tratamiento de los de los elmintos de los parásitos intestinales ¿verdad? los medicamentos para el tratamiento de la difusión erétil son muy utilizados cuando se precisa mejorar la situación digamos circulatoria en general y por ejemplo tanto el silenafil como el tadalafilo se utiliza mucho en las personas con problemas de enfisema con problemas de hipertensión pulmonar ¿verdad? con problemas de algún tipo de insuficiencia cardíaca y probablemente exista algún tipo de uso en relación con el efecto vasodilatador obviamente por ser nosotros un equipo andrológico desconocemos ese uso pero es muy probable que fuera un uso serio ¿verdad? porque tiene efectos periféricos vasodilatadores entonces es muy probable que fuera y perdón y hemos visto usados en señoras en mujeres por todos estos problemas por los problemas cardiológicos por la hipertensión pulmonar entonces las señoras van y dicen pero el médico creo que se equivocó conocemos casos y nos han preguntado y decimos no, no, quédese tranquila que es por ese motivo es por el efecto vasodilatador de estos medicamentos bien bueno muchas gracias por todas estas aclaraciones porque bueno hay muchas cosas que teníamos a tener en cuenta pero justamente a tener en cuenta que recomendaciones que cosas le pueden decir para que no realice para que no haga un eyaculador precoz bueno una cosa es un episodio puntual que el paciente tenga y otra cosa es que sea un eyaculador precoz digamos habitual si el paciente es un eyaculador precoz que a veces le ocurre y que él dice bueno yo cuando me ocurre con esta pareja me pongo un preservativo con benzocaina y lo controlo y con eso soy feliz bueno que problema va a haber si dice bueno yo un día hay un día cada tanto que quiero disfrutar un poco más y capaz que debía un poco la atención y bueno creo que nosotros no somos quienes para decirle que no lo haga ahora cuando el paciente utiliza sistemáticamente estos recursos son generalmente digamos recursos que tienen vida media muy corta verdad lo que decía el doctor David hace un rato masturbarse antes de la relación para demorar un poco más bueno después de los 40 no vas a poder tener la relación porque no vas a tener elección si te masturbas antes pensar en cosas catastróficas durante la relación y estás controlando un poquito más pero a qué costo vas a perder después de los 30 y pico después de los 40 vas a perder la elección lo que le decimos que tiene que hacer no lo que no tiene que hacer lo que tiene que hacer una persona que sea un eyaculador precoz que consulte un servicio verdad médico que consulte con un psicólogo sexólogo pero que consulte porque va a resolver su problema es un problema que solo es difícil que se resuelva y se puede contener la eyaculación y si se pudiera no estaríamos los médicos haciendo tratamientos no debería eyaculación precoz al margen no pero con esto a veces escuchamos gente se he escuchado por allí que decían ejerciendo una presión en determinado sector se puede contener una eyaculación es algo sano una práctica sana hacerlo o no tiene ningún tipo de consecuencias si lo puede hacer bienvenido ningún tipo de inconveniente ni físico ni psicológico mucho menos lo único que sería un tema aparte también porque uno empieza a ahondar un poco las etapas de la eyaculación pero evidentemente hay una etapa en la eyaculación que ya no se puede pegar la vuelta atrás o sea la eyaculación inminente o sea que se va a eyacular entonces el juego está en dominar pre ese digamos ese paso o sea tratar de dominar un poco antes pero después que entramos en el camino del match 2 como decimos nosotros del despegue de los aviones uno cuando está en esa velocidad ya no puede echar frenos porque se va a dar contra la pared o sea hay que despegar y lo mismo es acá hay técnicas perdón hay técnicas que los psicólogos utilizan que en el contexto de una relación de pareja en la cual participan los dos de un tratamiento existen estrategias y técnicas pero que no son para decirlas al aire como algo genérico son verdad como los ejercicios de que en un determinado contexto terapéutico llega una fase en que se lo decimos al paciente que haga tal o cual cosa pero un paciente eyaculador precoz que está con una pareja nueva que recién conoce no le puede decir mira sabes que la relación nuestra sabes como va a ser mira yo me voy a poner así y cuando yo te diga tú me agarras la cabeza del pene y apretas y apretas hay ciertas cosas que verdad en un determinado contexto se pueden hacer en otro contexto no una cosa que vos decías también que me parece importante porque entonces trabaja mucho en terapia sexual y están en internet accesibles las técnicas estas las de seman la de stop start muchas de ellas pero es importante también está bien está bueno conocerlas digo porque en la consulta también la gente llega sabiendo pero si es verdad por lo menos lo que yo he visto seguramente ustedes han visto que la gente que lo practica sin digamos un asesoramiento un acompañamiento poco resultado o le da así porque claro esto implica digamos revisión de muchas otras cosas psicológicas y orgánicas sin duda como los medicamentos que ustedes recién decían se vende tanta cosa que bueno bueno realmente muchísimas gracias como siempre la verdad que es un placer es un placer igualmente porque se aprende mucho también de estas cuestiones dentro de todas las áreas biológicas orgánicas y medicamentosas que bueno que no manejamos tanto desde aquí perfecto entonces para complementarlas con una mirada psicológica y cultural de estas cosas que suceden con la sexualidad en este bueno en esta en esta posmodernidad tan convulsionada así que muchísimas gracias realmente por la visita y bueno nos seguiremos viendo claro gracias a ustedes nos seguiremos subiendo nos seguiremos encontrando aquí en estas historias de piel y si quieren consultarlos recordamos que están allí en Androclínica que los encuentran en Ramón Massini 3251 ahí esquina 26 de marzo ¿no? es exactamente el teléfono 2707 7780 y si no a través de su página web androclinica.com muchas gracias por la visita nosotros nos vamos una pausa y ya volvemos bueno seguimos en historias de piel quedamos solos Rubén quedamos solos no no quedamos solos están todos los que nos están escuchando allí a través de bueno también www.metropolisfm.com a través del 104.9 montevideo 95.9 en el este están llegando también mensajes que nos cuentan por allí buenas noches los felicito por el programa gracias Rubén gracias Rubén gracias Rubén quien es para mí un gran punto de referencia maestro en todo lo que se refiere a la educación sexual al desempeñarme como referente de educación sexual del SES es necesario estar ayornado y este programa aporta y mucho a la formación y reflexión sobre estos temas abrazo fuerte que está mandando por ahí bueno que lindo muchísimas vamos ahí con un mimo que me infló me infló con un mimo claro que vienen bien Mari también los estoy escuchando buenísimo el programa como siempre mensajes e interacciones en este caso a través de nuestra página en Facebook historias de piel por allí nos ubicas y por ahí podemos entonces estar interactuando no solamente por los mensajes como lo decíamos al 104.9 o también a través de nuestro whatsapp 095.9 0104.9 hemos estado hablando gente del tema de la eyaculación nos hemos centrado principalmente en el caso de las disfunciones en la eyaculación de los hombres habíamos hablado ya en el primer bloque de la posibilidad si bien está en debate aún de la eyaculación en algunas mujeres y de hecho una oyente se llamó hablando de que ella tuvo en otra época también eyaculación pero bueno hemos estado hablando principalmente a nivel de las disfunciones en lo que hace a la eyaculación de la dificultad en el control eyaculatorio también llamada eyaculación precoz y también en el exceso de control eyaculatorio la antiguamente llamada eyaculación retardada y también eventualmente de la eyaculación menos este último que tiene un componente como claramente lo dijeron hace un rato los entrevistados de un componente orgánico como muy fuerte aunque también podría tenerlo otro tipo de manifestaciones y estamos con la eyaculación estamos con el semen estamos incluso pensando en el caso de los hombres con toda esta cultura masculina con las supuestas hiper excitabilidad con esta cuestión de que los hombres deben estar siempre listos lo decíamos en los primeros bloques también antes de centrarnos específicamente en el tema de la eyaculación lo cual claramente de alguna forma nos deja pensando como estos fenómenos además obviamente vinculándolos también con los orgánicos porque somos toda una misma cosa lo que pasa que Occidente y la dicotomía que ha hecho entre lo biológico y lo psicológico bueno ha terminado en principio que hayan dos facultades distintas y nos pensamos partidos y partidas pero bueno si pensamos también en cómo afecta la cultura la educación que tenemos esta forma de aprender a pensarnos como sujetos y por qué no incluso que eso también pueda hasta condicionar nuestros factores biológicos o que también que los factores biológicos se expresen de forma tal y de forma distinta de acuerdo a nuestra propia subjetividad pensando en todo esto cómo estas cuestiones de lo masculino de tener que rendir de tener que cumplir de creer incluso que los hombres somos hiper excitables que siempre queremos lo mismo como versa el prejuicio cómo de alguna forma también lo sexual fíjense por ejemplo cómo lo sexual para el caso de la educación que los hombres reciben no funciona tanto como un elemento para sentir placer sino más bien para construir la propia identidad masculina la identidad como hombre lo cual es bastante alarmante en el sentido de que descentra muchos hombres de la posibilidad bueno yo en mi libro a lo macho lo trabajo bastante a esta cuestión en relación a que descentra mucho a los hombres de la posibilidad de experimentar el placer y muchas veces este placer es un placer fugaz porque el punto principal digamos de atención está dado en el placer narcisista el placer narcisista me refiero a el digamos el plus de satisfacción a nivel de autoestima que deja la actividad sexual en términos de sentirte macho porque estás pudiendo digamos satisfacer a alguien o estás pudiendo tener una performance o un despliegue sexual que te deja bien parado cumpliendo como hombre eventualmente en la cama este factor de que lo sexual incide tanto y como de hecho estaba pensando en el ejemplo que al final me quedó en el tintero nuestra cultura tradicionalmente tenía un ritual y lo tiene aún en donde se lleva niños porque son niños adolescentes muy jóvenes a debutar sexualmente con una mujer y esto no es para que este adolescente sienta placer sexual sino que es para que en definitiva logre mojar el bizcocho como se dice vulgarmente pero para qué mojar ese bizcocho para que supuestamente el contacto de su pene que esperemos esté enfundado en un preservativo pueda tomar contacto con la mucosa vaginal de una mujer adulta más grande que él y que ese acto mágicamente constituye al muchacho en un hombre o sea que la actividad sexual parece tener un factor mucho más importante en relación a la construcción de la identidad masculina del ser hombre que de la posibilidad de experimentar placer porque de hecho en esas instancias el placer es lo que más huelga el placer es lo que menos está presente así que los mandatos vinculados con la identidad masculina el ser hombre que se expresan en la actividad sexual en detrimento incluso del propio placer bueno es posible también que nos permitan o nos brinden elementos para pensar por qué se expresa tanto las dificultades en el control eyaculatorio porque claro aprendemos los hombres a no tener mucho vínculo con la propia piel no tener mucho vínculo con la propia sensibilidad sexual porque eso es cosa de cosa de mujeres parece ¿no? la sensibilidad es cosa de mujeres sentir es cosa de mujeres es una cuestión femenina aparentemente según versan los prejuicios machistas entonces los hombres están para cumplir los hombres están para dar los hombres están para sentir placer a otros no para experimentar placer ellos parece así que me parece que con estos elementos culturales está como el escenario muy tendido para que si los hombres eyaculen mucho más prontamente de lo que desean y sus parejas lo desean también revisando como sigamos educando a los varones en esta cultura ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué le decimos? ¿cómo podemos no sé si ayudar o aconsejar pero qué de pronto se le puede decir a cómo afrontar un tema de eyaculación precoz a una pareja como pareja porque no solamente hablamos mucho del eyaculador y bueno y qué soluciones médicas y demás puede tener pero cómo reaccionar en pareja para no agravar para colaborar para ayudar para para no pensemos en una pareja que se preocupa por el otro y entonces como pareja se puede tratar aunque vayamos juntos al médico y nos saquen afuera como dicen y como planteaban porque hay cuestiones para hablarlo solo a quien tiene esta situación pero bueno como pareja ¿qué se le podría decir? acá hay un factor bien importante porque el cerebro es engañoso en ese sentido pero debería funcionar de la siguiente manera y es en principio sí hacerse cargo de si hay realmente una dificultad planteada y esto ha generado problemas a nivel de la relación de tratarlo ir a terapia sexual ir a consultar pero a su vez también tener la capacidad lo cual no es fácil por eso decía que el cerebro es engañoso de cuando se está en un encuentro sexual poder no darle bolilla a lo que está pasando ahí es donde está la dificultad porque unos dirían bueno pero si la persona digamos eyaculante es lo que desea y su pareja también si tiene una dificultad de dirección incluso cómo es que no le dé bola a eso y sí el tema es que cuando yo le doy mucha importancia pero importancia en términos de que me centro en la dificultad y de alguna manera empiezo a desarrollar porque es natural que lo desarrolle un temor al desempeño evidentemente porque voy al encuentro sexual pensando y la otra persona también diciendo seguramente va a tener alguna dificultad oye y a ver cómo reacciono ante su dificultad eso produce tensión eso produce una expectativa también de fracaso porque hay temor a que una vez que se desencadene la actividad sexual la escena temida aparezca entonces claro cómo lograr de alguna forma no darle tanta bola cuando aparece la dificultad y de alguna forma intentar gozar con lo que hay ustedes me dirán que es una actitud como conformista como diciendo bueno lo que hay vamos a gozar con lo que hay sí y no en definitiva esto también es una manera de poder engañar al vínculo y poder engañar a las falsas ideas que han circulado mejor dicho en el tema del vínculo que digamos se pueda digamos pasar por arriba de toda la serie de fantasmas que ha producido el síntoma a la interna del vínculo y poder enfocarse a su otro registro por ejemplo en el caso incluso individual de una persona que tiene una dificultad con el control exoculatorio obviamente que aquí lo está un poco David lo planteaba obviamente que el punto principal es que él aprenda a o reaprenda a centrarse en sus sensaciones corporales particularmente también el tema de la pelvis la pelvis la pelvis es un área que digamos generalmente los hombres no recibimos mucha información y educación respecto a esto y no solo que se nos diga qué es lo que hay adentro de la pelvis de hecho muchos hombres ni siquiera saben mucho de la próstata no saben que tienen conductos diferentes no saben bien de dónde viene el semen mucha gente cree que el semen todo se produce un poco lo David lo aclaraba hoy se produce específicamente en los testículos y nada el semen en realidad el contenido que tiene el semen que proviene de los testículos es mínimo porque los testículos vienen de los espermatozoides en realidad el semen es producto de las vesículas seminales del líquido prostático y demás y los espermatozoides son la mínima porción pero la gente dice o cree que todo está puesto en los testículos y no aparte los testículos tienen simbólica y culturalmente un valor como de importancia de valor la gente dice que hay que tener huevos para enfrentar la vida como que los testículos fueran la supuesta prueba o la supuesta evidencia física y corporal de que aquellos que sí tienen son los que tienen valor para poder enfrentar la vida de hecho muchas mujeres dicen que hay que tener huevos para enfrentar la vida cuando ellas lo que tienen en sí son ovarios y están en el interior del cuerpo pero bueno no nos educan a los varones para evitar la pelvis no solo por la información sino que no nos educan porque bueno porque esto es cosa de mujeres de vuelta no están pensando en el interior del cuerpo las sensaciones el identificar mi próstata identificar distintas es como demasiado detalle muy de mina digámoslo así para detenernos en esto esto lo digo desde lo que analizamos a nivel del imaginario social y también incluso lo que se ve en los consultorios de los prejuicios o ideas previas que los pacientes y las personas en general tienen respecto al tema de la sensibilidad sexual que bueno por eso es que también aparecen e irrumpen estas dificultades entre otros factores además porque los hombres no estamos preparados para enfrentarnos a esto y rápidamente lo que queremos es sacarnos de arriba la dificultad y es posible también que la dificultad nos ayude a reflexionar cosas además de solucionarla de pedir ayuda y consultar para solucionarla también estaría bueno que nos ayude a reflexionar sobre cómo venimos viviendo nuestra propia sensibilidad sexual cómo sentimos la piel si nos dejamos tocar o andamos tocando todo el tiempo a los demás muchos hombres esto de vuelta lo planteo todo en el libro mucho en el libro muchos hombres están más bien acostumbrados a tocar a sus parejas sean hombres o mujeres más que dejarse tocar entonces aquí también hay una actitud bastante fóbica miedosa al contacto corporal incluso a la proximidad física a la intimidad física que son cuestiones que hay que también revisar si todo esto no sucede evidentemente que un hombre que tiene una dificultad en el control ejaculatorio y quiere sentir porque en definitiva eso se olvidó de sentir porque cuando empezó a sentir se le apagó la térmica bajó la térmica y se apagó todo como una manera es bien interesante porque la dificultad en el control ejaculatorio evidenciaría por lo menos en una mirada psicoanalítica que sentir muchas sensaciones eróticas moviliza demasiado ciertos aspectos a nivel de angustia que no se sienten como tal no se sienten como angustia pero que evidentemente estarían indicando algo parecido porque por algo se apaga la térmica y se eyacula antes lo que se desea la pregunta sería con una situación así es que cosas se te están viniendo medianamente a la cabeza pero milimétricamente profundizar que sentís cuando empezás a sentir una sensación como más intensa porque te asusta porque aunque no sientas susto parece que te asustará porque la alargas entonces meternos más en esto muchos hombres aprenden en definitiva inconscientemente no se dan cuenta tienen miedo a sus sensaciones corporales y cómo no van a tener con la educación también que reciben que todo el tiempo les están diciendo que para ser hombre para ser macho tienen que estar haciendo cosas antes que sentir cosas porque esas son cosas de mina bueno evidentemente que las difusiones sexuales también nos ayudan a entender los desastres los daños profundos que hace esta cultura espantosa en relación a cómo educa de forma tan diferencial radical dicotómica y opuesta a hombres y a mujeres en base a cuestiones vinculadas con lo masculino y lo femenino es otro de los grandes factores la línea de psicoanálisis y género se trabaja muchísimo cómo afectan la salud de las personas y bueno las disfunciones sexuales en este caso la dificultad en el control ejaculatorio es un lamentable ejemplo más de las cosas que pueden suceder hay por aquí un mensaje que estaba llegando llegó medio confuso en toda la vuelta pero hablaba de que lo hacen de cada tanto en tanto que a su pareja le cuesta llegar que toma viagra y que yo le dije que si no tiene ganas entonces que no lo intente a veces puede ser que no ocurra funcionalmente pero eso no quiere decir necesariamente que no haya deseo bien ¿no? si tal cual no para nada el deseo está presente por supuesto lo que pasa te lo pregunto porque la pareja siente como que entonces no hay deseo ante una imposibilidad siente la pareja como que no hay deseo pero no necesariamente quiere decir que no haya deseo para nada lo que si sucede es que el deseo decrece ante la sumatoria de frustraciones evidente que si vos sentís que cuando vas a la cama a tener relaciones sexuales en realidad vas previamente llenándote la cabeza de ideas de temores de miedos incluso aunque no seas vos quien tiene la disfunción funcionará entonces claro bien que no querés estar ahí o sea al final se te transforma en un problema que en otra cosa entonces no es que se pierda el deseo sino que se olvidó como era causar porque de alguna manera el espacio de goce queda suplantado por el problema la pregunta sería y esto forma parte también de las psicoterapias ¿por qué razón en la vida de una persona la lucha con una dificultad ocupa el lugar del placer? ¿qué pasó que me olvidé de jugar? ¿qué pasó que el problema sustituye al jugar? ¿por qué razón en mi vida terminé peleando con una dificultad rompiéndome la cabeza con una dificultad cuando lo esperable es que el placer sexual lo haga de forma tal que yo me sienta fluido fluida obviamente respetando lo que le pasa al otro y lo que el otro quiere pero de una manera fluida sin ningún tipo de exigencias ni obligaciones de las cosas que yo tengo que hacer sexualmente sin embargo bueno toda la basura que respiramos en general vinculado con los mandatos sexuales va a ser que vayamos a la cama a cumplir vayamos a la cama a cumplir no solo con una actividad genital concreta sino que vayamos a la cama a probarnos cosas y a probarles cosas al otro supuestamente porque lo precisamos y supuestamente porque nos gusta ocupar identidades y nos gusta que nosotros nos confirmen en una determinada posición pero muchas veces nos olvidamos del placer y por suerte cuando nos olvidamos del placer las difunciones sexuales también nos avisan de ello porque se nos transforman en una especie de señal una señal fea porque no nos gusta escucharla pero señala el fin que nos dice che pará hay algo que no estás haciendo bien hay algo que no está bueno más allá de que hayan factores orgánicos seguramente también hay otros factores psicológicos vinculares culturales y demás que tendré que revisar si yo quiero seguir funcionando como una especie de máquina y no sentir nada bueno si hay formas para poder hacerlo hoy por hoy hay formas para poder hacerlo la pregunta es entonces y es en relación a qué es lo que de verdad yo quiero de fondo si yo quiero funcionar simplemente o quiero sentir esto particularmente va para los hombres y para la educación que los hombres recibimos y para las expectativas que las mujeres tienen de cómo se supone los hombres deberían funcionar porque los hombres funcionan también como funcionan o muchos de ellos funcionan como funcionan de acuerdo a los mandatos hegemónicos que reciben también porque las mujeres desaprenden de estos mismos mandatos y esperan y exigen que los hombres funcionen de tal manera también así que bueno con todo este paquete resulta bastante difícil que por sí solos las personas se resuelvan muchas de las dificultades que se le aparecen sexualmente a mucha gente no se le aparece sexualmente ninguna dificultad pero cuando aparecen las dificultades es bueno consultar es bueno reflexionar es bueno hablarlo y es bueno recordar cómo era que yo me sentía cómo era cuando yo me sentía libre qué quiere decir sentirme libre qué quiere decir jugar en la cama qué quiere decir realmente largarme a disfrutar más allá de lo que tenga en concreto que hacer bien ya estamos en los últimos minutos nos quedan solamente ocho minutos y a ver si llegó por acá un mensaje dice no si disminuye con la edad independientemente de la erección o el placer ah comenzó acá dice siempre muy interesante el programa soy mujer pregunto puede un hombre 50 años tener erección orgasmo sin ejacular la ejaculación disminuye con la edad independientemente de la erección y el placer nos decían por acá un último mensaje como para cumplir con los que llegaron si como todas las funciones evidentemente hoy lo hablábamos con la edad van cambiando por supuesto y la velocidad de la erección por ejemplo no es la misma que se tenía los 20 con la que se tenía los 40 con la que se tenían los 60 la rigidez de esa misma erección tampoco es la misma esto también va a depender de las situaciones concretas no solo de la edad no solo de que se estén tomando algunos fármacos no solo de que puedan haber trastornos a nivel neurológico metabólico hormonal o lo que fuera que pueda estar habiendo que esté bajo una situación psicológica concreta de presión o atravesando una situación de crisis todo eso también influye porque nuestras reacciones son el resultado de un paquete de elementos de variables de factores que actúan en cada momento de forma inédita o sea cada digamos sistema cada momento de reacción es un momento inédito porque ahí influyen factores orgánicos psicológicos vinculares culturales con una combinación inédita que afectan con los años si tomamos solamente la variable año sí también se va a afectar el tema afectar en el sentido que se va a ver tocada el tema de la ejaculación no se eyacula con la misma velocidad que se eyaculaba antes si no hay ejaculación hoy Jorge lo decía bueno es importante para la oreja porque puede haber algún factor orgánico muy muy presente más que en otros actuando pero si es normal que un hombre pueda tener detecciones importa su edad también hay ejaculaciones y si no las tiene siempre es importante que consulte bien vamos entonces cerramos ya este tema y planteamos entonces el próximo de qué vamos a hablar el próximo domingo bien dejamos aquí la dificultad en el control ejaculatorio recordamos la ejaculación en general el exceso incluso del control ejaculatorio la eneyaculación los mandatos que los hombres reciben de cómo deberían desempeñarse a nivel sexual la importancia como plantean los invitados de hoy también de que los hombres puedan revisar las cuestiones orgánicas que consulten en general los hombres no consultamos que nos acordemos que tenemos hormonas que tenemos órganos internos que tenemos pelvis que también se afectan que también no solo se afectan por la edad o alguna patología sino que también van cambiando de acuerdo a la fisiología entonces recordar que tenemos un cuerpo en definitiva de los hombres que también actúa que también le pasan cosas que no somos superman que no somos una máquina de producción de cosas y bueno empezar a tomar conciencia de la propia sensibilidad quizás para poder gozar más sexualmente porque en definitiva la gente que tiene dificultades con la ejaculación y muchas otras difusiones sexuales es porque en algún registro podemos decirlo así ha olvidado o se ha acorazado como para poder sentir porque quizás los sentimientos la sensibilidad sexual le ha resultado muy difícil de llevar adelante para sostener una identidad de macho dejamos entonces el tema de la ejaculación y abrimos la ventana para el próximo domingo que vamos a estar hablando de las infecciones de transmisión sexual vamos a estar viendo distintas va a ser un programa intenso porque evidentemente la cantidad de infecciones de transmisión sexual que hay son varias vamos a intentar detenernos en cada una vamos a estar hablando por supuesto de sífilis con orrea vamos a estar hablando del famoso HPV que tanto ha dado que hablar y que pasa con el tema de la vacuna que pasa con el tema de la posibilidad de acuerdo al tipo de cepa que este virus pueda desarrollar a través de las verrugas si condiciona o no condiciona para el tema del cáncer cómo se genera el tema de la prevención qué pasa con los hombres también a nivel del HPV aunque muchos hombres puedan ser asintomáticos más allá que no todos algunos las verrugas también aparecen dentro del HPV el virus del papiloma humano los rebrotes de sífilis bueno y muchas otras infecciones de transmisión sexual que las mujeres que tienen prácticas sexuales vaginales con hombres saben perfectamente porque dos por tres tienen alguna dificultad cardenela tanto de hongos como de bacterias y demás que puedan estar actuando ahí que bueno son típicas consultas de los ginecólogos y ginecólogas vamos a estar hablando también del VIH-CIDA por supuesto qué tanto van a consultar las mujeres por estos temas porque de pronto los tienen los padecen y no van a una consulta exacto vamos a estar hablando también de la hepatitis las que son transmisibles por los tipos de hepatitis que son transmisibles por vía sexual y demás y bueno para eso por supuesto como tenemos como es un tema también muy específico y es importante que haya una mirada médica respecto al tema vamos a estar conversando con la doctora Zaid Arteta que es profesora adjunta de la cátedra de infectología de la facultad de medicina en la cual bueno nos va a estar contando nos va a estar informando y ayornando sobre muchos aspectos específicos de estas infecciones de transmisión sexual que vamos a estar viendo e intentando abordar no solamente desde el punto de vista médico y no solamente desde el punto de vista tradicional lamentablemente las infecciones de transmisión sexual son una como decirlo una mancha negra dentro de la una mancha oscura una mancha no agradable dentro de la sexología también y de la propia medicina y de la educación en general porque han sido muy utilizadas a través de los las estrategias biopolíticas de los estados como formas de control social en el sentido de asustar a la población para que tenga cuidado porque si tiene muchas relaciones sexuales o suelta la chancleta bueno van a haber consecuencias negativas al respecto no vamos a trabajar desde ahí por supuesto sino que vamos a tratar de darnos cuenta sí que el ejercicio de la sexualidad no responsable en lo que tiene que ver con los cuidados puede producir efectos como las infecciones de transmisión sexual pero que esto no es digamos la justificación y la evidencia de que tengamos que estar siempre con un grado de represión importante porque esto no es un castigo divino esto no es una plaga no es nada son simplemente infecciones que se producen porque bueno nada porque convivimos con otros seres en el universo en este planeta tanto virus bacterias y hongos y demás bichitos y bueno que nos pasa en todos los ámbitos y porque no nos va a pasar también en el ámbito sexual bien hasta acá llegamos entonces con este programa tiempo de hacer el cierre de estas historias de piel y los invitamos a seguir interactuando durante toda la semana pueden estar interactuando por nuestra página allí en en facebook si historias de piel así es como nos buscan en facebook por ahí pueden interactuar con nosotros agradecemos también a raíz del comienzo que tuvimos hoy también compartieron con nosotros algunas publicaciones sobre haciendo referencia este horrible atentado a esa masacre en los estados unidos convocatorias y demás que están haciendo bueno una vía entonces de comunicación es nuestra página de facebook donde proponen también temas para próximos programas estaban proponiendo por ahí en uno de los mensajes que les gustaría tratar el tema de los swingers había quedado algo como pendiente también por allí para una para un próximo encuentro cada domingo entonces después de telemundo nos reencontramos aquí con historias de piel y pueden repasar también ahí en nuestra página de facebook a través de nuestro canal de youtube los distintos programas tienen los audios de todos los programas así es nos vamos entonces nos reencontramos el próximo domingo en historias de piel con infecciones de transmisión sexual nos vemos nos reencontramos que pasen bien chau chau aquí termina otra entrega de historias de piel nos reencontramos el próximo domingo después de telemundo con más sexualidades en radio aquí en metrópolis fm porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir conducción cintia caravaggio y psicólogo sexólogo ruben campero producción nicole mitnick fue una presentación de androclínica líderes en salud sexual masculina androclínica para vivir en plenitud el milagro de la vida y 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 Gracias.